¿Cómo están gente linda de toda Latinoamérica? Mi nombre es Tatiana y fui finalista el año pasado en la quinta edición del concurso de Kpop Latinoamérica en la categoría de Canto Como finalista del año pasado quiero contarles mi experiencia dentro del concurso Conocí gente muy fuera de vida de otros países, compartimos muchísimo sus días Hablamos sobre la cultura coreana, sobre Kpop, cantamos, bailamos La verdad que han sido los mejores días de mi vida Por eso yo los quiero apoyar y animar a que más de sus videos No lo piensen mucho, si les da vergüenza por el que se lleve a Sok O piensen que no les va a dar tiempo Siempre hay tiempo, lo que sea, como que sea un ratito Es una experiencia única en la vida Y les deseo muchísima suerte, muchísimos éxitos Ya quiero ver quiénes van a ser los finalistas de este año Y nos vemos, chao